Música Lorenzana de Acereto fue la primera mujer condenada por brujería en el nuevo mundo y ocurrió en Cartagena de India. Era una pelada lindísima de lo que llamaban la alta sociedad cartagenera y es el único proceso que se conserva completo del Tribunal del Santo Oficio de Cartagena de India. Al morir su mamá, el papá se largó y la dejó a cargo de un tío que era cura, pero este la casó, aunque al parecer parece que la vendió porque la casó a cambio de plata, eso en buen castellano se llama vender, con un burócrata de Cartagena cuando la niña tenía tan solo 12 añitos. Pero imagínense ustedes que el tipo resultó ser adicto al sexo y al parecer quería andar retosando con la criatura todos los días, a todas las horas que tuviera disponible, que era casi todo el día y toda la noche. Pero como la niña vivía rodeada de una servidumbre de esclavizados africanos que practicaban la hechicería, comenzó a aprender a hacer conjuros, pensando que así podría mantener al indeseable algo apartado y fue precisamente allí cuando comenzó el verdadero infierno de Lorenzana. Hoy vamos a conocer algunos apartes, muy pero muy interesantes de la vida de Lorenzana de Acereto, que supuestamente fue la primera bruja de la América Hispana. Esto es Historias de Adelina, yo soy Adelina Cobo, sean todas y todos bienvenidos a mi canal. La información de este video la he tomado de la transcripción de la causa de fe llevada por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Cartagena de Indias, que me la regaló la propia investigadora o la propia historiadora que la investigó, la doctora Ana María Esplendiani. Gracias a nuestra común amiga, la también historiadora y también muy buena amiga, Adelaida Surdis Nájera. Aunque mi compromiso es escribir una novela histórica que aún tengo pendiente. Lorenzana había nacido en Cartagena de Indias en 1586, cuando hacía tan solo 53 años que habían llegado los primeros españoles. Era hija de un mercader genovés y de una mujer española. La mamá de Lorenzana murió cuando ella tenía tan solo 4 añitos y su papá se largó de la ciudad dejándola bajo la custodia de un tío, hermano de su madre, que era religioso. Pero cuando la niña tenía 12 años, el tío también decidió irse de Cartagena. Pero antes la casó, aunque algunos intérpretes de las fuentes dicen que la vendió, a un escribano de la gobernación de Cartagena que le triplicaba la edad. O sea, era un vejestorio que se acercaba a los 40 años. El personaje se llamaba Andrés del Campo. Y entre los dos, Lorenzana y Andrés, tuvieron 4 hijos. Pero ese tal Andrés del Campo o estaba muy enamorado de la pelada o nada más pensaba con aquella cosa con la que suelen pensar los hombres muy a menudo. Por lo que la joven Lorenzana, que no andaba como muy enamorada de su marido y como además vivía rodeada de esclavizados que se la pasaban practicando la hechicería, comenzó a aprender con ellos algunos conjuros para quitarse la pasión del marido de encima. Porque la estaba enloqueciendo con la obsesión que tenía con ella. Tener muchos esclavizados, además de hacer la vida mucho más fácil, era un signo de estatus. Por lo que la joven vivía como toda una matrona cartagenera. Lo que debía generar una gran envidia entre las demás mujeres de la villa. Porque es que en Cartagena lo que abundaba era la escasez. Y esa envidia es un gran protagonista muy clave en esta historia absurda. Fue así como en 1610, Lorenzana fue acusada de practicar hechicería, de adulterio, que era muy grave en ese momento, y de hacer conjuros o practicar brujería, que era peor. Lo que no está claro es si Lorenzana hacía esos conjuros para quitarse a Andrés del Campo de encima o para quitarse de encima a las tres amantes que además de ella tenía el escribano. Andrés del Campo tenía tres amantes de las cuales dos vivían con Lorenzana dentro de la misma casa. Lo que sí está claro es que todos esos sortilegios y conjuros que aprendió la joven fue con su servidumbre de africanos esclavizados. Gracias a Ana María Esplendiani, que fue una gran experta en Inquisición e hizo unas valiosas anotaciones al margen de la transcripción de la causa. Es por ello que de la declaración de la testigo Isabel de Carvajal, que vivía frente al fiscal del santo oficio, se puede deducir que la acusación en contra de Lorenzana comenzó como un típico chisme de barrio. Como era usual que se iniciaran la mayoría de aquellos juicios. O sea, que la vecina le cuenta al vecino de enfrente que a su vez es funcionario del santo oficio y este a su vez le dice que tiene que presentar una denuncia formal o pudiera ser también que el fiscal se haya dado cuenta de que su vecina de enfrente hacía alguna que otra cosa rara por lo que la investiga y esta para defenderse acusa a su amiga Lorenzana que es lo que en el derecho penal moderno se conoce como el principio de oportunidad. No hay evidencia sobre qué clase de educación recibió Lorenzana de su tío pero lo que le tocó vivir con el marido debió ser lo que la empujó a meterse en el mundo de sus esclavizados al extremo de aprender todas aquellas prácticas de brujerías que eran condenadas en esa época. Vale la pena contarles que en todo ese camino que transitó Lorenzana para resolver el problema con el marido conoció a un sargento mayor llamado Francisco de Santander con el que tuvo una relación amorosa y del que se enamoró y también le dio filtros amorosos aunque muy benignos porque estos eran para que la quisiera bien eso se estilaba mucho y aún hoy al parecer decidió hacer conjuros para bajarle la líbido al marido para lo que usó los brebajes y las mezclas más horribles que ustedes se puedan imaginar tales como el conjuro de las naranjas las que había que cortar y asar siguiendo unas instrucciones y al final recitar un sortilegio herético que decía sapit eres sin manifeste y que con esa fórmula el hombre siempre hacía lo que la mujer quisiera pero si esto les preocupó les digo que no es nada escuchen este otro el conjuro de las avellanas que era y que para tener paz con una persona que fuera demasiado inoportuna esa persona tenía que tomarse unas avellanas tragarlas sin masticarlas porque debían ir con todo y cáscara para después salir por allá abajo por donde ustedes saben o se imaginan después se limpiaban las avellanas quiero decir y se partían pero sin que se les quebrase el grano de adentro y se sacaba la sangre del dedo del corazón se abría la avellana y con la sangre se le hacía una cruz adentro y se volvían a juntar las dos mitades se amarraban y se envolvía en un trapito que la persona llevaba encima del corazón durante nueve días después se molía bien menudita para que quedara como polvo y se le echaba a la víctima fuera en el caldo o en alguna bebida que tomase aunque también había otro conjuro con avellanas pero ese sí era peor ese otro conjuro era para desembarabar o volver mansa a una persona y se hacía de la siguiente manera se tomaba la sangre menstrual pero del tercer día y se le daba a beber a la persona y que esa persona se volvería completamente pacífica con aquella que le hacía el conjuro durante la causa que se le siguió Lorenzana describió muchos detalles de toda la magia que hacía y de la que existía pero que ella decía que nunca había hecho haciendo honor a la verdad hay que decir que a pesar de que nos caiga muy gordo el tal Andrés del Campo y que al menos a mí en mi caso yo siento simpatía por Lorenzana lo cierto es que no sabemos si por los muchos excesos o por los conjuros de Lorenzana pero el escribano comenzó a presentar algunas fiebres extrañas y unos vómitos cada vez que comía y se fue debilitando al extremo de que ya no era tan efectivo en su actividad sexual bueno eso era lo que buscaba Lorenzana para que la dejara un poco quieta pero con tanta porquería seguramente por eso el hombre terminó enfermo la cocinera del escribano una esclavizada africana llamada Polonia dijo que Lorenzana le había dado unos polvos que eran hechos con sesos de burro tostados para que se los echara en la comida de su amo y que ella está segura que si se los hubiera echado a su amo este habría muerto enseguida a Lorenzana la tuvieron prisionera en los calabozos de la inquisición de Cartagena después de un tiempo le concedieron la libertad bajo fianza pero tenía que ir a misa diariamente vestida de penitente y llevar diariamente una vela al cura que dijera la misa vestirse de penitente era ponerse un sanbenito que era una especie de túnica o de hábito que debía usar el acusado para humillarlo y disminuirlo públicamente generalmente era de color amarillo o café con una tremenda X pintada una en el pecho y otra en la espalda finalmente el primero de octubre de 1613 el tribunal de la santa inquisición de Cartagena de Indias pronunció sentencia sobre la causa de fe que le siguió a Lorenzana de Acereto que fue leída en la audiencia de ese día primero fue gravemente reprendida tenía también que atender la misa en la capilla del santo oficio de ese día vestida de penitente y llevar un tremendo velón en sus manos que después de haber comulgado y terminada la misa debía entregar el sirio al cura que la hubiese oficiado acto seguido se le anunció a Lorenzana que era condenada a dos años de destierro voluntario tanto de la ciudad como de los dominios de la gobernación de Cartagena que era mucho más grande y se le condenaba además a pagar cuatro mil ducados de Castilla por los gastos extraordinarios que supuestamente se hubiesen causado a la santa inquisición por el proceso que a ella se le había llevado pero hay que decir que en los juicios de la inquisición los encauzados además de desprestigiados quedaban sin cinco chivos partidos por la mitad quedaban en la olla bueno amigos hasta aquí este video sobre el absurdo juicio a doña Lorenzana de Acereto pueden imaginar ustedes lo que yo me voy a divertir ahora que voy a comenzar a escribir esta novela a comienzos del año entrante pues lo que les acabo de contar es nada más la puntita del iceberg ahora yo te pregunto ¿qué opinas de los tres conjuros que describió Lorenzana y que te acabo de contar? ¿te atreverías a experimentar con alguno de esos tres conjuros? queremos conocer tu opinión allí abajo en los comentarios si te gustó esta historia dale like es que tienes que tener en cuenta que con cada like que tú nos das el algoritmo de YouTube nos recomienda más y eso es lo que queremos que todo el mundo vea estos videos haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video y al final te dejo dos videos de nuestro canal ahí si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro aquí desde Cartagena de Indias Ciudad Embrujada hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!